Hola amigos y amigas, bienvenido a La Solución. Hoy estamos acá en los Alfredo y Laura, Copacabana, Miramar, Argentina y la Tierra. ¡Buenos días! Sí, hoy vamos a marcar la caída de la casa para poner los tirantes, los extremos. Hoy vamos a marcar y vamos a hacer todos los, diríamos, vamos a romper el cachito de dios para meter la clavadora y tirante a la vez. Eso vamos a ver. Así usted sabe bien a qué distancia va cada clavadora. Bueno, le dejamos agujito que termine de sacar las reglas y después arrancamos mostrándoles cómo colocar los tirantes. Más o menos donde va a terminar la chapa. Y ahí le ponemos un clavito con un hilo. Lo llevamos para allá. Otra vez ese problema con el hilo que no se ve un pomo. Ah, no se ve un pomo. Bueno, el hilo es acá. Es una tanza en realidad, mire. Ahí se ve. Está agarrado allá. Ahí, ahí se ve un poquitín. Es una tanza. La verdad que quiero, me gusta más el hilo blanco porque eso no se ve nada, el color de ladrillo. Yo acá lo compré, compré todo lo de Rodrigo, pero igual lo voy a ahorrar. A ver si esta cosa está agarrada para acá. Esta sí que es una obra muy económica. Hasta en el hilo ahorraste, Huguita. Hasta en el hilo. Hasta en el hilo ahorraste. Pero qué cosa, que eso tacaño. Bueno, mirá, acá está el hilo, mirá. Ahí está. Esta es la tanza. En realidad yo tenía que comprar hilo blanco, ahí está la porquería, no me gusta la tanza. Yo compré acá porque, ah, hay que poner tanza. Uh, acá está todo. Bueno. ¿Sabés cómo subir? Acá está el agua. Uh, cuidado no te caigas sobre el tacho del barril. Sí. Hombre, al final. Le atamos un ladrillo común, peso. O sea, hasta para poner el techo hay que hacer tirar el hilo. Uh, se fue con el otro lado. Chau, tu ladrillo. Y ahora cómo hacemos tirar. Este es el que lo puedo pisar acá. Claro. Claro, torcíme y páncho. Conseguimos otro ladrillo. Vamos a ver qué tal esta vez la pesca. Lo que pasa es que Huguito no tiene la táctica del pescador. Es un pescador. ¿Eh? Vamos a tener que tener cuidado porque es una tanza muy económica. Una tanza muy barata. Es una tanza de morondanga, como quien dice. Sí. Ahí se ve, mira. Ahí se puede observar. Vamos a poner una cara. Vamos. Lindo, va a ser si te caes en el, en el, en el, en el barril con agua. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Acá se ve bien acá al ras. Acá sienta la chapa. ¿Eh? Y está una, hay unos 30 centímetros de caída. Desde allá hasta acá hay 30 centímetros de caída. ¿Sí? Está bueno. Acá se ve bien. Desde allá hasta acá. Ahí está bien, ¿ves? Ahí que va. Ahora vamos al otro lado. Bueno, acá clavamos el clavito. Mira, acá, justito en este agujero acá. Acá. Huguito con su martillo de juguete. El martillo de juguete te dijeron. Ah, qué cosa, que son tóxicos. Son muy tóxicos. Es lindo, tío, es lindo tiro este. Este, este, ¿cómo se llama este? Marca, ¿cómo se llama el del taladro? Bosch. Marca Bosch. No es cualquiera del martillo, ¿eh? Claro. Ahí se ve que no conocen ni las... No, no sabía. Ustedes están acostumbrados, los torsos están acostumbrados a martillos de la ferretería. Ahí, manguito de palo. Que se te sale por la cabeza y te da. Claro. Ni sabe. Sí, mirá, ¿eh? Todo en cenizos esto, todo en cenizos, mirá. No saben de calidad. Calidad, calidad. Lo que ahorró en el hilo, invirtió en el martillo. Y martillo, ¿eh? Bueno, esta es la primera vez, Huguito, que estamos mostrando cómo colocar un techo. Sí, cómo colocar el techo de chapa. Bueno, les digo que muchos lo hacen, muchos lo hacen sin tirar el hilo. Ponen los tirantes así, todos los tirantes después las clavadoras, pero es un gasto de plata al pedo, o sea. La idea es no es gastar el plato al pedo. Acá vamos a ser tirantes y clavadoras a la vez. Una de una. Porque para qué gastar tirantes así después clavadoras, es un pangotequita al pedo, o sea, no significa que sea más seguro. Todo lo contrario. Te levanta el techo con todo y... Te levanta todo, todo lo contrario. He visto techo que volaron con todo y su... Sí, no, no, mirate. Este queda escondido. El hostilante queda escondido, todo escondido dentro de la casa. Y a la vez, solo lo sobresuaizan, el cachito de la chapa nomás. Y acá el contrapeso. Yo, por ejemplo, no tenía idea de que había que poner este hilo, todo eso, para... Antes de colocar el techo. Pensé que se colocaban los tirantes y ya está. Porque acá yo mido, por ejemplo... ¿Por qué necesitas poner el hilo, Guito? Porque yo tengo que clavar, ¿dónde va acá? Yo mido 70 centímetros allá y hago un agujerito. Ahí va, tío. Mido 70 centímetros allá y entonces está justito. Justo acá va ahí la chapa y todo lo que queda alineado. Porque si no, quedaría uno más abajo, así. Entonces todo viene en cañeritas parejito. Ahí está. Yo hago un agujerito acá y un agujerito allá y a 70 centímetros allá y 70 centímetros acá y está justito. Claro. Es más, yo le puedo girar un cachito el tirante medio así, mirá. Entonces asienta bien la chapa. No queda así, sino así. Entonces asienta la chapa. Lo asienta al refilón. Todo un pequeño detalle. Pero son boludeces. Menudo detalle. Y como no, esto es ladillo cerámico. ¿Con qué vamos a romper? ¿Con un cortafierro? ¿Con la moladora? No, mire con esto. El super martillo de la solución. ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Listo! No se habla más. Un martillo de juguete, dijeron. Vamos a romperlo. O sea que acá tenemos siete metros. Tenés un hilo por tu pie. Mirá. Mirá qué pantaloncito se trajo hoy el... El masterchef. El maestro de la solución. Todo a la moda, ¿eh? No, cualquiera. A lo general está a la moda hoy. ¿Qué tal? Pues sí, 70. Son 70. Y ya está. Ahí que es el tamaño del... Sí. Tengo que acá cinco. Así que serían setenta y ocho. Así que son setenta y cinco. Cinco. Y ya está. Setenta y cinco. Acá. Se perdió la cámara. Ahí estoy. Ahí quedó. ¿Verdad? Con el súper martillo. ¿Ese agujero es más o menos el tamaño del tirante? Sí, un poquito más grande. Sí, es el ancho. ¿Ese es el ancho del tirante? Yo por lo menos que tenga la idea. Por lo menos el tirante lo mete en los picos. Lo vas acomodando. Claro. Pero por lo menos yo se va a antivícice. Ahí hay que medir otros setenta y cinco centímetros. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Ah, setenta y ocho. Setenta y ocho. Porque acá está setenta. ¿Cómo hiciste el cálculo para saber que era esa medida? ¿El cálculo? Sí. Yo tengo siete metros diez de adentro. Sí. Siete metros diez. Lo desconté. En diez tirantes, ¿cuántos son diez tirantes te ocupan? Ah. Te ocupas cinco centímetros por diez son cincuenta centímetros. Lo restaste. Y te quedas seis sesenta. Esos seis sesenta lo tenés que dividir a nueve espacios. Espacios. Y te da setenta y tres centímetros. Correcto. Ah, ¿entendido? Comprendido. Ah. Cualquier cosa retrocedo el video y le escucho otra vez. Setenta y ocho. Si usted cree que Huguito habla muy rápido y no comprende, en el video puede moderar la velocidad también. ¿Sí? Ahí donde tiene la ruedita de configuración del video, ahí busque velocidad y ahí le pone un poquito más lento. Y lo va a entender despacio. Tengo siete metros con diez centímetros de adentro. Ponga la calculadora. Siete metros con diez. El espacio que me ocupa cada tirante, cada uno mide cinco centímetros. Pero por diez tirante, ¿cuántos son? Cincuenta centímetros. Ahora réstelo a esos siete metros diez, cincuenta centímetros. Te da seis sesenta. Ahora esos seis, como son diez tirantes, quedan siete espacios entre tirantes. Nueve espacios. Ahora divídalo, eso, seis sesenta a nueve. Y te da setenta y tres. Ahora me parece que fui más pausado. No, igual, o sea, la explicación va para cualquier otro video. No, 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 nada. Porque eso sirve también. Yo, por ejemplo, cuando quiero aprender algo, hago así. Claro. O cuando veo que está, que no está la explicación que busco en el video, le pongo que vaya más rápido. ¿Viste? Entonces, hasta que llega la parte que yo quiero escuchar. Así no me pierdo nada, no estoy salteando, ¿viste? ¿Dónde me quedó el pequeño? Bueno, amigo, acá les expliqué cómo marcar para colocar los tirantes. Para que usted tenga una idea, en realidad es tirante con clavadora a la vez. No es tirante y clavadora a la vez. Es tirante y clavadora a la vez. Entonces yo le pongo así. Ve usted un nilo para que quede bien los dos, justo así. Entonces lo divide también la multiplicación. Le expliqué cómo hago. Y divide. Con un espacio de setenta centímetros cada, va a andar bien. Muy bien va a andar. Así que, bueno, después va a haber un tirante acá al medio también. Después le damos en otro video, le vamos a mostrar cuándo colocamos los tirantes. Nos vemos en el próximo video. No olvide suscribirse. Dar like. Dar like y comentar. Hasta el próximo video.